Oración de la mañana En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En ti me siento en protección, amado Dios. Dios, quiero disponer mi presencia frente a ti, para hablarte como a un Padre en quien confío plenamente, y nada puedo ocultarte. Tú conoces mi interior, Señor. Sabes lo que me preocupa y lo que daña mi alma. Quiero estar siempre bajo tu sombra protectora, Dios mío. Ahí quiero descansar. Qué alegría siento cuando puedo sentir tu presencia cerca de mí, y tu infinita paz me invade para hacerme reposar. Es grandioso tu amor, e incondicional. Señor, quiero hablarte sobre las diversas situaciones que nosotros, tus hijos, atravesamos en este mundo. Hay que enfrentar muchos males, Padre. Entre ellos, está la calumnia, una mentira que es peligrosa, si te llegas a topar con ella. He visto como muchas personas alrededor mío, han sufrido por esta situación, llegando a renunciar a todo lo que estaban haciendo, y yéndose a otro lugar para escapar de estas palabras tan dañinas y malvadas. Yo también he experimentado esto, Padre, y el dolor que uno siente al enterarse de esta situación es muy intenso. Eso me hace pensar, Señor, que la maldad en el mundo ha llegado a tanto, y que quienes hacen este tipo de cosas, es porque no han conocido tu palabra. Quiero pedirte no sólo por mí, Señor, sino por todos aquellos quienes han padecido estas injurias, y ahora mismo están sintiendo que están solos y desprotegidos. Que sepan que no es verdad, Señor, que puedan sentir tu presencia, tu brazo que los calmará. En algún momento, tal vez, yo también he sido causante de ofensas a mi prójimo. Quizás, yo también he calumniado a alguien. Si ha sido así, Señor, yo quiero pedir perdón. No es bueno que ese tipo de conductas permanezcan en aquellos que quieren mejorar. Las personas que han cometido estos errores, por ellos no te pido que reciban algún castigo, o que experimenten lo mismo que han ocasionado en otro. Si no, al contrario, líbralos de ese mal y permite que empiecen a darse cuenta de sus acciones y lograr un cambio en sus vidas. Esto te pido, Señor, y te agradezco por tantas bendiciones que me entregas a diario, Padre. Porque, a pesar de todo, no puedo olvidarme cuántas cosas haces por mí todos los días y qué oportunidades me das para ser mejor, para redimirme de mis pecados. Aleja la calumnia de mi vida, Dios bendito. No permitas que lleguen a mí las palabras que pueden ofenderme, que pueden perjudicarme. Tú sabrás librarme de esos males y permitir que me mantenga firme en mi trabajo de honestidad y bondad. Gracias te doy, Santísimo Señor, por la oportunidad que me das a mí y a todos tus hijos de hablar de esta manera contigo. Es tan gratificante conversar contigo y contarte todo lo que sucede en nuestra vida diaria. Me hace feliz saber que eres mi Padre y también confío en que mis palabras no quedarán desatendidas, Señor de amor. Tú me oirás y entenderás todo lo que te digo. Amén. 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 que se levanta, el día canta y canto al Creador. Y por las tardes las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Lectura de la Carta de San Pablo a los Tesalonicenses capítulo 5 ¿Cuándo sucederá eso? ¿Cómo será? Ahora, sobre esto hermanos, no necesitan que se les hable. Pues, saben perfectamente que el día del Señor llega como un ladrón en plena noche. Cuando todos se sientan en paz y seguridad, les caerá de repente la catástrofe encima. Lo mismo que llegan los dolores de parto a la mujer embarazada y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no andan en tinieblas, de modo que ese día no los sorprenderá como hace el ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Entonces no durmamos como los demás. Si no, permanezcamos sobrios y despiertos. A los que les gusta la cama, duermen en la noche. Y a los que les gusta tomar, se emborrachan en la noche. Nosotros, en cambio, por ser del día, permanezcamos despiertos. Revistámonos de la fe y del amor como de una coraza. Y sea nuestro casco la esperanza de la salvación. Pues Dios no nos ha destinado a la condenación, sino a que hagamos nuestra la salvación por Cristo Jesús nuestro Señor. Él murió por nosotros, para que sea que nos halle despiertos o descansando, e entremos junto con Él en la vida. Por eso, anímense mutuamente y edifíquense juntos, como ya lo están haciendo. Hermanos, les rogamos que se muestren agradecidos con los que trabajan para ustedes. Los dirigen en el Señor y los corrigen. Les rogamos también, hermanos, que reprentan a los indisciplinados, animen a los indencisos, sostengan a los débiles y tengan paciencia con todos. Cuiden que nadie devuelva a otro mal por mal, sino constantemente procuren el bien entre ustedes y con los demás. Estén siempre alegres, oren sin cesar, y den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es, por voluntad de Dios, su vocación de cristianos. No apaguen el espíritu, no desprecien lo que dicen los profetas. Examinenlo todo y quédense con lo bueno. Eviten toda clase de mal, dondequiera lo encuentren. Que el Dios de la paz los haga santos en toda su persona, que se digne guardarlos sin reproche, en su espíritu, su alma y su cuerpo, hasta la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. El que los llamó es fiel y así lo hará. Hermanos, rueguen también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con el beso santo. Les ordeno, en nombre del Señor, que se lea esta carta a todos los hermanos. Que la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor, sea con ustedes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todos unidos, alegres cantando, gloria hacia la gracia del Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu de amor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor.